¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Extranjeros en Guatemala. En el capítulo de hoy vamos a estar entrevistando a alguien que yo creo que lo conocen, pero que va a estar acá hablando de su experiencia, de cómo fue venir desde Europa a Guatemala, y estamos hablando de Paulina. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, como si no nos hubiéramos saludado. Sí, exacto. Súper casual. Bueno, si querés, puedes empezar directamente contándonos qué te trajo por primera vez a Guatemala. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, es un honor estar en tu canal. Y bueno, a mí me trajo el destino a Guatemala por primera vez en 2012, pero fue una visita rápida, realmente. Vine a conocer, nunca había salido de Europa, y vine a Guatemala porque un grupo de una universidad aquí de Guatemala llegó a la mía, llegaron a recibir unas materias, nos dieron una muestra cultural de Guatemala, de tanto turística, ¿no? Imágenes turísticas como gastronómicas, nos prepararon cosas y tal. ¡Guau! Y no era obligatorio, por nuestra parte, ir a Guatemala, pero yo quise. ¿Te enamoras de eso ya? Sí, o sea... Quiero saber de dónde viene el pepiaz. O sea, algo así, o sea, nos dieron... Yo recuerdo que nos dieron, entre otras cosas, porque nos dieron varias cosas, nos dieron horchata de arroz, que en mi país se toma la horchata, pero no es de arroz, es de chufa, que es otro grano. Y luego nos dieron también unos postres, que no son tan famosos, pero que sí son de aquí de Guatemala, que se llaman chancletas, que son de whisky, creo. Y son dulces, nos prepararon cosas, yo recuerdo esto, pero nos prepararon más cosas, ¿vale? Tortillas, no sé qué. Bueno, total, que... O sea, tenía... En mi universidad había un pedazo de guate, ¿no? Y me llamó la atención. Se me dio la oportunidad, porque este grupo nos... Te decían, ah, vente a conocer, no sé qué, nosotros te ponemos casa, digamos, o sea, se ocuparon de casi todo, yo solo, digamos, compré el vuelo y tal, y vine a conocer y ya amó a primera vista. Y te puedo preguntar qué era lo que estudiabas, o sea, en la universidad, qué era el... Sí, hotelería y turismo, es una licenciatura, que es de cuatro años, que se llama gestión hotelera y turística. Ajá, entonces yo estaba estudiando esto y llegó un grupo que estudiaba lo mismo, pero aquí en Guatemala, en la universidad Rafael Andívar. En la universidad Rafael Andívar. ¿Sabías algo de Guatemala antes de este cruce? Poca cosa. Sí sabía que era un país de Centroamérica, que su capital era la ciudad de Guatemala, pero no sabía ni que existía antigua. Antes de que vinieran los de la universidad, Rafael Andívar a mi universidad, no sabía casi nada. Fue por ellos que empecé a conocer, ¿no? Etical, la Antigua, la capital, que si la U me llamaba la atención, porque ellos llamaban en vez de... En España en la universidad la decimos la Uni, y aquí todavía lo hacen más corto, la U, ¿no? Me llamaba la atención también que las monedas las llamaban fichas, cosas sin acuerdo, ¿no? En 2002 empecé a recibir vocabulario chapín, que me llamó mucha atención, que si las fichas, que si no sé qué, si la U... Y quiero saber cómo fue esa primera vez que viniste, como cuáles fueron tus primeras, primeras impresiones, y después, ¿qué te volvió a traer? Porque volviste. Claro, sí. Pues la primera vez, las primeras impresiones fueron... como no había visto apenas fotos y no me imaginaba nada, me impresionó mucho. Porque yo, cuando voy a un país, cuando viajo, a un país nuevo, no me suelo informar mucho. Ok. Me gusta como... Sí, sí. O sea, me empapo un poco de... un poco, pero no mucho. O sea, a lo mejor busco una lista de cosas más que ver fotos, ¿me entiendes? O sea, no me gusta como que hacerme de spoiler. Entonces, lo mismo pasó en el caso de Guatemala. No he investigado mucho, solo lo que me habían contado. Y vengo y lo primero me acuerdo que llegué... me impresionó mucho el aeropuerto ya para empezar, porque ese día llegaba creo que la selección de Guatemala de no sé dónde. Entonces había un montón de gente haciéndolo así como animando y tal. Y fue en plan... Me estás recibiendo ahí. Sí, ya me sentía como una estrella, ¿no? O sea, estaban recibiendo la selección, pero fue como esa primera impresión de llegar a un aeropuerto de un país lejano, con muchísima gente, que la gente que espera en el aeropuerto, en todos los países del mundo, casi todos esperan adentro. O sea, en Guatemala es afuera. También me sorprendió que no había gente esperando afuera, sino que... Sí, o sea, estaban afuera todos. Esa fue mi primera impresión, llegar a Ciudad de Guatemala, al aeropuerto, muy concurrido. Las placas... a mí siempre me sorprendió cuando... O sea, para mí, las placas de los vehículos es en plan... ¡Uah, estoy en otro país! Cuando me veo las placas digo, ¡ah, estoy en otro país! Porque las de España, ¿sabes cómo son? Que son así rectangulares, muy alargadas. Y las de aquí son como más cuadraditas, ¿sí? Y esa plan... Eso ya también me choqueó. Mira. Eso como primeras impresiones de la primera hora, ¿eh? Visuales. Sí, y me acuerdo que la primera vez... La primera cena que tuve aquí en Guatemala, la primera vez que vine, fue en un... En una conocida, digamos, cadena de comida rápida, que en España no había en aquel entonces, ahora sí hay, que es de tacos. Ok. Ajá, todos sabréis a qué empresa me refiero. Nada guatemalteca. No, nada guatemalteca, pero ahí fue mi primera cena en Guatemala, nada típico. Ajá. Y esas fueron mis primeras impresiones, digamos así, de las primeras horas. Si pudieras decir algo que te gusta más en Guatemala y algo que te gusta más en España. Puede ser comida, puede ser vínculos, puede ser algún proceso, algo cultural, lo que quieras. ¿Qué me gusta? ¿Son una cosa o varias? Una, puede ser varias, pero tenés que destacar algo que decís, esto me gusta más como funciona en España y esto me gusta más como funciona en Guatemala. A nivel de sociedad o en general. Lo que quieras. Bueno, en Guatemala me gusta más, por ejemplo, el clima. Ok. Porque en España tenemos cuatro estaciones, la primera está súper bien en España, pero en invierno yo lo sufro, ¿vale? Entonces aquí es como más guay el clima, me gusta más. También me gusta más, pues, no sé, que muchas cosas son más económicas, ¿sabes? El precio. Algunas cosas no, ¿eh? Sí. Porque hay cosas que no. Pero hay cosas que sí, lo que es del día a día sí lo puedes encontrar más económico. ¿Qué más me gusta? La gente me gusta mucho aquí, básicamente, ¿no? El trato con la gente y tal, eso. Y más cosas, pero para hacerlo más resumidamente te digo estas tres. ¿Y qué me gusta más de España? Bueno, ahora que estoy empezando a manejar aquí en Guatemala, está un poco más ordenado el tráfico en España. Sí. Más bien indicado todo aquí. Pues a veces se me pasan las salidas y cosas, pues, porque... Primero que no estoy acostumbrado. Ajá, sí. Y segundo que estoy acostumbrado a otra cosa. Otra señalística. Que ahí a lo mejor hasta demás, hasta ponen señalos de más, ¿sabes? Entonces, claro, estoy acostumbrado a otra cosa diferente. Entonces, ahora que estoy empezando a manejar aquí, pues, como que... Me falta esta experiencia de aquí, ¿verdad? Ahora que lo decís, cuando estuvimos en España, viajamos en carro y tengo ese recuerdo de que tal vez faltaban como tres kilómetros para doblar. Y entonces, cada doscientos... Pero, imagino, ese carril para doblar a Sevilla. Este carril es como, faltan tres kilómetros, me puedo ir y volver ochenta veces de carril. Exacto, ahí se indica de más y lo digo como algo que es bueno para el conductor, que no ha pasado nunca por ahí. Ajá, sí. Porque si no has pasado nunca por ahí, es muy difícil pasarte la salida. Aquí, pues, me tengo que acostumbrar todavía. Pero ahí estamos. Muy bien, muy bien. Y contame ahora, a mí y a la gente que nos mira, que tal vez pueda no conocerte, ¿qué te trae ahora Guatemala, que te tiene acá, tu trabajo, qué es lo que haces, por qué estás ahora en Guatemala? Claro, yo soy creador de contenido, ahora ya soy full time. Yo empecé como un hobby, con mi canal solo en YouTube. Y hacía cosas ahí que me quedaban cerca de casa. Y decido venir a Guatemala, era septiembre de 2021. Ya tenía mi canal, pero era muy chiquito. Y decido venir aquí a Guatemala a reencontrarme con el país porque hacía años que no venía. Desde marzo de 2016 me fui de Guatemala, me fui a España y a no reírse nunca. Hasta septiembre de 2021 tenía ganas de venir a reencontrarme con los sitios que me encantaron. O sea, no conocí nada nuevo, simplemente era un reencuentro personal con el país. Y como tenía el canal, dije, de paso, grabaré algún vídeo. Yo vine solo, grabaré algún vídeo. Me salieron en dos semanas cuatro vídeos. O sea, ves que la producción de vídeos fue pequeña porque en realidad era, como te digo, reencontrarme. Y pegaron estos vídeos, empezaron a pegar en YouTube. Empezaron a ganar muchos seguidores de Guatemala por estos vídeos. Y dije, hostia, pues vamos a fusionarlo, a creación de contenido, que ha sido mi vocación de toda la vida. Y que ahora estoy explotando, digamos, o empezando a generar con mi pasión por Guatemala. Porque antes de crear contenido relacionado con Guatemala, yo siempre a nivel personal, cuando conocía a alguien o cuando tal, hablaba de Guatemala. O de lo que había vivido o conocido en Guatemala, ¿sabes? O sea, lo hice, siempre lo hice personalmente, pero esta vez ya era más para el público en general. Y entonces ahora estás fijo acá, creando contenido sobre Guatemala. Sobre Guatemala. A veces hablo de otros países, es inevitable. Tengo alma viajera, me gusta conocer otros sitios también, pero principalmente Guatemala. ¿Y cuál es la recepción de los... Cuando mostrás la bandera de Guate, en términos generales, en otros lugares, ¿qué sabe la gente de Guatemala? Vale, por ejemplo, yo he hecho esta dinámica en México y en España. Y en El Salvador, lo he hecho en tres países. Y quiero hacerlo en más, pero de momento vamos poco a poco. En España, muy poca gente la reconoció la bandera, pero ya cuando decía un país en Latinoamérica que empieza por G, o sea, si das pistas ya sí. ¿Vale? En El Salvador, obviamente, casi todo el mundo la reconoció. Algunas personas no, pero la mayoría sí. Y en México, mitad a mitad. Guau, y eso que están al lado. Pero sí, esa es la reacción. Pero el objetivo de estos vídeos, más que nada, es realmente dar a conocer la bandera y dar a conocer al país. O sea, no es tanto en plan exponer a la gente, ah, mira, este no lo sabe. No, claro. No, es en plan, me he ido a México y he enseñado la bandera de Guatemala, o la de la que toque, porque he hecho varias, como te digo, y esta persona nunca se la va a olvidar. Ajá. ¿Sabes? Entonces es más este el objetivo. Sí, es que creo que un poco lo que nos pasa a nosotros siendo extranjeros acá, y el hecho de que nos haya enamorado tanto Guate, es que veníamos con tan poco conocimiento, siento, y llegamos a un lugar que para mí es como casi paradisíaco en la mayoría de los lugares, que decimos, no puede ser, como, quiero agarrar el país y mostrárselo hacia todo el mundo. Para que sepa que existe esto, no es ponernos en un rol como de conocedores más, sino es como decir, no puedo creer que si yo conozco esto, había otra gente que, como yo antes, no lo conocía. Entonces es como ayudar a que se conozca un poco más lo lindo, lo bonito, no solo para los mismos chapines, sino para la gente que nos ve, porque nos ve gente de todos los países de habla hispana. Ajá. 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 amigo, como bueno, yo voy a ser toda la madrina. Te pasan los 10 consejos, es como que vos llegas a España y les digo, mira, cuando querés comer jamones, acá. Los mejores vinos, el mejor precio están acá. Entonces... Está muy bien. Es como una pequeña guía para los que vienen. Sí, entonces es como se van ayudando y vas haciendo también comunidad porque emigrar no es fácil. No, claro, es complicado. Además, si has estado toda tu vida en otro país, en tu país, de repente, quieras o no, aunque se hable el mismo idioma, y más o menos puedes encontrar la misma comida parecida y tal, es otro país. No tienes tanto apoyo, no tienes tu familia aquí. Es diferente. También es bonito, con lo no tan bonito y con lo bonito. Claro, vos recomendabas emigrar a la gente. Totalmente. Dicen que es un life hack como mínimo cambiar de ciudad. Como mínimo, no tanto el país. Quizás no el país tanto, que también, sino que un life hack es cambiar de ciudad para sacar lo mejor de ti. ¿Te preparaste antes de emigrar? ¿Hay algo que puedas decir? Este es un consejo o que me hubiera gustado saber antes de emigrar o que si esto yo lo hice y me funcionó. Pues que tenga presente la gente, que mire bien papeles que va a necesitar, apostillados, todo eso, para no tener que regresar a su país para hacer trámites de estos, más que nada. Si quiere sacar la residencia y cosas, que se mire esto de antemano. Y también que mire herramientas financieras como para trasladar su dinero, si tiene ahorros de su país aquí, que mire cómo transferirlo, una tarjeta internacional que la acepten siempre. Cosas financieras más que nada. De practicidad. Sí, sí. Y luego también ir con una mentalidad abierta de aceptar cosas nuevas, explorar mucho y aprender mucho y no cerrarse a nada, ¿no? En plan... Sí, pero es muy nutritivo. Sí, sí. Como te digo, es un life hack cambiar de entorno. Es un life hack. Sí. Porque sacas lo mejor de ti. Si te quedas... Mucha gente que se queda siempre estancada, no estancada, pero sí siempre en la misma ciudad y todo, está como en una especie de zona de confort, yo creo. Sí. Yo creo que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, claro. Obviamente, lo tenés que desear, pero sí creo que es exponerte a tu máximo fuera de tu zona de confort total, pero siento que hay como... A mí me pasó que había como determinadas herramientas que creo que pueden estar buenas, es darte por entendido que vas a pasar mucho tiempo solo. Tipo, porque vos donde creciste tenés tus compañeros que del colegio, no sé qué, tu familia, tus vecinos, gente que conoces, que por cualquier cosa decís, se me rompió esto, voy a llamar a la hermana de esa venmiga que yo tenía, que ellos arreglan tal cosa. Llegás a un país nuevo y no sabes nada. No sabes nada, no. Y tenés como que buscar herramientas para decir, ok, si yo soy una persona social, ¿dónde vas a salir a conocer gente? Y más como trabajos con los nuestros que son súper independientes, que estás en tu casa editando todo el día, que no tenés situaciones de conocer amigos. Yo me acuerdo que me había hecho como la estrategia en mi cabeza de que iba a anotarme en clases. Iba a ir a pilates, iba a ir a la saquea, a yoga... Ah, vale, para también socializar. Claro, pero yo llegué en plena pandemia. No había, era tipo todos con la mascarilla, tres metros de separación, o sea, no había chance de conocer a nadie. Es que esto fue otra dificultad en la vida. Pero eso es importante como hacerte como un plan para mí de cómo vas a conocer gente. Claro. Porque es importante tener amigos. Sí, sí, yo creo que sí. Yo, o sea, me gusta socializar, pero me gusta mucho también pasar tiempo solo. Ok. Entonces, no soy tanto de necesitar conocer gente, pero al final acabas conociendo gente, ¿no? Sobre todo creadores de contenidos, si estás en este mundo. Y entonces con eso ya me doy por satisfecho. Yo personalmente. Y de las celebraciones culturales que tiene Guate, que ya has vivido varias, ¿tenés una favorita? O sea, me gustan todas, porque todas las festividades son bonitas, yo pienso, porque al final el objetivo es pasárselo bien y eso, una fiesta, ¿no? Pero por lo diferente, por lo diferente, este año pasado conocí por primera vez que nos vimos ahí en los bariletes de Zumpango. Eso es algo muy único. Creo que en Guatemala es donde se celebra en todo el mundo. O sea, no existe ningún otro sitio. Entonces, por lo diferente, me quedo con esto. Aunque todas las festividades me gustan, repito, ¿eh? Todas me gustan. Las disfrutás. Pero esta, en concreto, es tan diferente y tan única que la tengo siempre en mi mente con mucho cariño. Sí, sí, sí. Sí, creo que es la más... No sé, es raro, pero es súper linda. Muy especial, ¿no? Y es el día del recuerdo de los muertos. Es muy curioso porque se vive con tanta alegría, tan diferente a lo que por lo menos es Argentina, que la muerte se vive como muy oscura. Y como de que es un tabú. Sí. En España también es muy... Es oscuro y tabú. No se habla mucho. En Argentina, si tu casa queda enfrente del cementerio, te sale más barato. Ah, ¿por qué? Por el miedo a que vivir en... Imagínate. Mira, es una oportunidad. Sí, no para uno. Y a comprar terreno. Bueno, vamos a hacer las últimas dos preguntas. Vale. ¿Vivirías en Guatemala? ¿Proyectas vivir acá tu vida entera? Sí, me gustaría. O sea, yo siempre, como digo, tengo un alma así muy viajera y, o sea, echar raíces... Creo que no somos árboles y que podemos movernos, ¿no? Pero que sea aquí mi, digamos, mi campamento base, sí. O en tu base de operaciones es de acá y ir a... Sí, mi base de operaciones, sí. Ok, perfecto. Y... Te voy a preguntar la última pregunta. Vale. Valga la redundancia. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de Guatemala? Y hacer una lista de estas tres cosas de Guatemala son únicas o son el motivo por el cual elijo todos los días estar acá. Vale. Bueno, como comenté antes, o sea, a mí me gusta mucho como es la gente aquí, por lo general, ¿no? Muy... Con uno muy hospitalario, muy amable, mucha cortesía ahí también, ¿no? Cuando vas a un sitio, un restaurante, tal, mucha cortesía. A mí me gusta, me gusta. Te sientes bien tratado, te sientes como bien, ¿no? Y como decía, antes también, o sea, aquí hay algo en mi persona, o sea, personalmente, algo que pasa aquí que no tiene explicación que es donde me siento mejor. Entonces, esto es un motivo también, que es las sensaciones, ¿no? La vibra de estar aquí es donde me siento mejor, entonces aquí me gusta estar, ¿no? Me quiero quedar. Eso, la amabilidad de su gente, el clima también es un factor de peso. Aquí donde estamos en Antigua es precioso, o sea, es único en el mundo antiguo. O sea, ya sabes que ahora me suelo quedar en la ciudad, estoy en más de la ciudad, pero cuando vengo aquí es en plan que estar aquí. Yo me veo aquí. ¿Te vendrías acá? Sí, sí, sí. O sea, la Antigua de Guatemala está muy bien y hay muchas cosas por hacer y todo, pero Antigua tiene un aura súper especial y única, ¿sabes? Que me gusta mucho. O sea, y no extrañas, esto es una pregunta extra, que a mí me pasa. Amo el clima de Antigua, amo que sea tan estable las temperaturas, que no te morís de frío ni de calor, pero me di cuenta hace poco que cuando llegó el verano en Argentina que extraño la sensación esa de cuando está empezando el verano y tus amigos entran en vacaciones todos. Es un mundo especial, sí. Y es como, bueno, la vez que vas a salir a tomar cervezas, que hay planes diferentes. Esto se vive en España. Como que no llegas a sensación de emoción porque son solo tres meses de verano. Acá lo tenés como ese clima, puedes irte al paredón todos los fines de semana. Bueno, ahora dicen que es verano, King Water, pero yo no noto. Es como algo más mental que algo que he notado yo, ¿no? Pero sí, esta sensación sí se extraña porque es una sensación eufórica porque la gente viene de un invierno a estar más gris, más triste. Al sentir la primavera que ya llega el verano, viene como una sensación de euforia. Además, la primavera en España tiene un olor. Huele a... Cuando estamos en primavera, en el sur, en ahí donde... En el noreste es un olor que no te sabría decir. Es como de polen. Ok. Que a los alérgicos les va mal, les va mal. Pero para mí, desde pequeño, me ha llamado la atención este olor a polen de primavera de España. Y ese sí lo extraño. El olor a... Esa sensación, esa euforia de va a empezar el verano y tal, pero... O sea, es extraño, pero puedo vivir sin él. No. Y podemos oler en el verano. Sí, cuando queramos. Pero sí, yo me di cuenta que extrañaba esa sensación que acá no está. No está nunca. No existe. No existe. Como, bueno, ahora vamos a ir a la playa todos los días o mis amigos tienen piscina y vamos a ir a vendernos. Exacto. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, Pauli, espero que te haya gustado ser parte de extranjeros en Guatemala, que la hayas pasado bien. Te agradezco por haber estado acá. ¿Querés contarnos cuáles son tus redes para que te pueda seguir la gente? Sí, pues yo aparezco en YouTube y Facebook como Paulino G, todo junto y así simple y en TikTok como Paulino G con dos is Instagram Paulino G cero, el número cero, ¿vale? Y ahí podréis ver pues cosas como digo de reacciones, la cultura, la astronomía, cosas de guate, sitios también. También a veces como digo a otros países porque uno se mueve también pero mayoritariamente es guate. De guate, perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias antes de nada, gracias de nuevo por tenerme aquí, me lo he pasado bien, se ha pasado muy rápido. Sí, verdad. Pero entiendo que ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final, espero que les haya gustado tanto como a nosotros, espero que no se les haya pasado tan rápido porque después siempre es como ay, me voy a hacer ese grado más, pero que nos dejen un like para saber qué les gustó, que nos comenten qué fue lo que más les gustó de nuestras opiniones, de la opinión de Paulino, que lo vayan a seguir, que se suscriban a mi canal también si no están suscriptos y nos vemos en un próximo episodio. y nos vemos en el próximo episodio.